buenas 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 mi gente saludos ante todo desde pues panamá de parte del borrillero de los cubos grabando aquí para mi canal de youtube como hago siempre mi introducción es que pues legalmente mis vídeos se basan en grabar pues estados que son marinos y aquí nos encontramos en el puerto de panamá por ahí vemos al fondo un navío que van apenas remolcándolo hacia el puerto para lo que es el relleno con los contenedores pero este vídeo se trata más de se trata de grabar a este colosal mire aquí lo vamos a poner miren eso miren eso que la pantalla no lo agarra del todo observen en este gigante del mar y esto es solamente es la popa este solo es parte de la popa voy a caminar para que vean por aquí estamos en la parte donde va la la propela o sea el timón miren este monstruo miren eso aquí estoy grabando para mi canal observen ese colosal tengo que ir con calma grabando porque la cámara no lo va a agarrar miren 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 la borda donde se ve la parte celestita esa que está allá arriba esa es la borda vamos a caminar por aquí así para que ustedes vean lo gigante que es este barco ahí paso chip and day miren eso quienes han tenido el privilegio y la oportunidad de estar pues cerca de un barco como este tan gigante comenten de que país ven el vídeo de que lugar observan observan para me voy a ir alejando de espalda hacia acá para que vayan viendo lo que es un box panamax o sea weón estamos grabando o sea no haré vería weón mira se ven eso miren ese animalito de barco miren ese animalito de barco este es el famoso barco Merckx Edingburú 366 metros de largo y 48 de ancho, imagínense ese animal, 48 metros de ancho por 366 metros de largo miren ese increíble barco, cuántos contenedores puede cargar ese animalito pues por lo regular esos barcos cargan 14 mil contenedores de 40 pies es lo que ellos tienen capacidad miren eso, tiene 3, 6, tiene 10 grúas pórticas de embarque y desembarque de contenedores 10 grúas pórticas, el tamaño que tiene ese barco bueno los dejo para que observen el canal, pues comenten, les dan me gusta el que puede ver y suscribirse se suscriben, así me ayuda a que mi canal crezca saludos desde Panamá a todos, espero que les guste el video y hagan su comentario, porque este video que estoy grabando es desde aquí, desde la entrada del canal de Panamá en dirección hacia Colón porque para acá está la salida hacia el Pacífico ese que está al fondo del puente de las Américas por lo regular a veces grabo videos en aquel puerto, en ese puerto de allá pero ahora estoy al otro lado así que voy a procurar esperar en este video grabar aquel gasero que viene al fondo lo pueden observar acaba de pasar ahí la última cruza así que voy a esperar en este video a que esté más cerca para grabárselos juntos mientras el barco pasa viene uno un poco más pequeño adelante comenten de qué lugar ven el video hagan sus comentarios así aportan a pues que el canal crezca y gracias por ver el video ese que se ve ahí ese que se ve ahí ese barco es mega gigante esa es la chimenea y miren donde está el castillo y falta todo lo que es la popa uff que grande el barco ese que va ahí pasando es un 5 bodega 5 bodega 4 grúa nombre George ese es el que estamos esperando para que ustedes vean ese que viene ahí ese es un gigante gaseoso vamos a esperarlo que llegue más cerca ese que viene muy lento porque como es un gigante gaseoso y es muy grande trae por regular en estos lugares de la entrada del canal trae 4 remolcadores que les dirigen o están más que todo pues pegados a ambos ambas bordas para cualquier cualquier desvío que se les salga de las manos están ahí pues para dirigir la la ruta como debe ser el barco parece como que no se va a mover más porque está demorando mucho en esa área pero veré si lo puedo grabar en otro video pues así que los espero que puedan ver el próximo video saludos 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 saludos